sean nuevamente bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando bueno más bien sobreviviendo 100 días en minecraft hardcore en un apocalipsis zombies así los lunes o ya sea lunes o mar sí a ese nivel de dificultad primero hay que asegurarnos de que no hay ninguna oveja bebé o algo que tenga que ver con las ovejas para poder bajar y estar seguros parece que no vamos a bajar con mucho pero he escuchado un zombie y viene un creeper si se dan cuenta hasta los creepers no se de todo lo que nos puede llegar a pasar porque la verdad es que no lo puede probar en pocas palabras no o Gracias por ver el video.